Hay algo más que una simple herida que me hace daño al despertar Cuando ya no estás Debe ser que tal vez me hizo falta entender Todos tus porqués Solo esperaré a que vuelvas otra vez Solo esperaré inconsolable otra vez Ya no tardes más Prometo ser culpable Inconsolable Ya no tardes más Prometo ser culpable Inconsolable Hay algo más Es una inmensa soledad Que se activa cuando tú te vas ¿Y dónde quedó todo el tiempo que pasó? Por favor, explícamelo Solo esperaré a que vuelvas otra vez Solo esperaré Solo esperaré Inconsolable Ya no tardes más Prometo ser culpable Inconsolable Ya no tardes más Prometo ser culpable Prometo ser culpable Inconsolable Yo no entiendo tus porqués Nunca pude comprender Por qué te fuiste sin poder Un día más conmigo al amanecer Necesito tu calor Ya no tardes más Ya no esperaré por ti Me estoy muriendo lento Hoy me marcharé de aquí Inconsolable Solo esperaré Solo esperaré Solo esperaré Oh yeah Prometo ser culpable Repetiendo tus porqués, nunca pude comprender Por qué te fuiste sin poder un día más conmigo amanecer Recibo tu calor para que el mar se vuelva Recibo tu calor para que el mar se vuelva